Música Las 10 y cuarto de la noche, estamos como siempre en directo aquí en Tereminio, último bloque ya del programa para hablar de baloncesto de fútbol sale y de la actualidad de los equipos de tercera y de preferente. Este fin de semana, obviamente, estábamos muy atentos a lo que fuera capaz de hacer el rigor ese termal en esa Final Four de Bilbao. Antes que a Charbet allí estuvimos en Mirivilla, un espectáculo sensacional, sin un grado, es para mí un acierto enorme de la operación, ese formato, pero tenía muchas esperanzas puestas en el Cop y tuvo el peor día en el peor momento. Sí, y se midió a uno de los mejores rivales y ya se vio en la final. La verdad es que, primero, el ambiente espectacular lo que decías. Fueron dos días fantásticos en un pabellón increíble que te demuestra lo que es esa competición, realmente, 10.000 personas que caben ahí. No tanto en el partido que jugó el Cop, que hubo 3.000 y 4.000 personas y parecía que estaba medio vacío, y estaba medio vacío. Pero en el partido Bilbao-Melilla yo creo que fue donde lo vivimos, vivimos lo que es apretar Mirivilla y cómo tiemblan las paredes cuando 10.000 personas gritan y apretan. Y después, bueno, lo que decías, pues sí, el peor día en el peor momento. Perder el 16 en ese partido te deja un sabor agridulce en una temporada que es sobresaliente, porque no es la realidad. Da la sensación de que el Cop llegó como una comparsa a esa Final Four, pero ni mucho menos. Es que, bueno, quizás medio escénico o que sencillamente el rival era mejor y merecía estar en la final. Sí, yo creo sinceramente que el Cop era inferior al Palma, pero no lo que dijo el marcador, ni cómo fue el partido. El Cop tiene argumentos, tiene baloncesto, Berto, otra vez, buenas noches, para competir el partido. Que lo normal es que de cada 10 veces 7 horas gane el Palma, es correcto. Pero el Cop tiene nivel para competir al Palma el partido. Lo que sí es cierto es que no se puede decir que el Cop cometiera errores de bulto. Simplemente que el Cop llegaba como era el más exigido de todos los rivales que llegaba allí. Es decir, Bilbao se podía permitir Merced a su dominio en el rebote, que fue la clave. El juego interior de Bilbao fue en la liga y lo fue ahora en el playoff. El dominio del rebote les valió mucho para todo. Pues el Cop era el más, el que iba con mayor exigencia. O jugabas a top a tope, no bajabas la intensidad en ningún momento. Que eso conlleva que las rotaciones tienen que ser también de calidad. Si no, van a bajar, como es indudable. Porque errores de bulto, pues fuera de estadística, por nombrar, y no quiero señalarlo, porque hizo una gran temporada, podía decir que Zamora no estuvo en sus números. O que Ucles fue la sorpresa en este playoff, que no estaba haciendo los números que está haciendo. Pero tampoco es un recién llegado. Es decir, es un hombre que siempre tuvo mano. A lo mejor no tuvo físico ni ganas de pelearse, pero sí de anotar. Entonces, no hubo mayores operables, Hernández conocido, Marquinhos que también, vamos, que no... Bueno, el pibu de Bilbao, el americano, Lammers, que es un chico que yo imagino que a la larga sí que coja más físico y mejor en los tiros libres, sobre todo, puede llegar a jugar a mayor nivel. Pero lo otro yo creo que era el córdor esperado. Y ahora es eso, que iba muy exigido y al mínimo que se viera apurado, pues le iba a costar. Yo creo que tiene nivel para competir más. De hecho, el Cop se fue del partido en el último minuto y medio del primer cuarto, ganando de nueve y pasó a ganar de uno, incluso cinco puntos seguidos en un segundo y medio, que es una barbaridad, un partido que se penaliza, el segundo cuarto y la diferencia del partido fue el segundo cuarto. Sí, pero si te ves abajo, en una situación límite, que sabes que no va a haber otro partido, que sabes que no va a seguir la temporada, que sabes que te acaba allí, o eres superior y no pierdes la calma, sigues a lo tuyo, te empiezas a tirar de tres, tienes un equipo que sea superior, pero si te vas agobiado y ves que las cosas no salen, pues ¿dónde te agobia? Pero lo que voy es que en un partido de ese nivel, Andrés, Pepe Vidal, bien, sin más, Vod, bien, sin más, pero es que todo lo demás, nada. Sergio Rodríguez, el peor en los últimos meses, David Rossitis confirmó que no estaba en su mejor momento de final de temporada, no fue factor, Zamora el peor partido en muchos meses, Van Gogh no estuvo en el nivel, y con todo eso, el Cop estaba a nueve a diez en el tercer cuarto, así que sin nada, tenía que haber competido un poco más. Rossitis al final es presencia física y definición, tampoco es un hombre que vaya a hacer más de lo que está haciendo, más que esa presencia física que puede intimidar en defensa y aportar tal. Pero lo que estamos hablando de esto es que en ese día, en ese día, en los planteamientos de Gonzalo le pudo faltar los puntos del cuatro abierto, pues sí, porque Sergio lo estaba haciendo, había mejorado bastante en el tiro, pero no creo que cometieran errores. Bueno, yo creo que también lo que es la rotación, es un factor diferencial, la gente que entraba del banquillo lo hacía igual o mejor lo que estaban jugando. Y Palma, los dos mejores del partido, pero no fueron los jugadores que salen del banquillo. Claro, y el cambio del Cop, claro, era un cambio, si los buenos, supuestamente, no están a su nivel, y los que salen del banquillo tampoco tienen... Pero insisto que el Cop lo normal es que pierda con el Palma, pero tiene nivel para competir. Ejerciendo de gallego, tú ahora te lo estás jugando, ¿cuántos jugadores escogerías del Cop para jugártelo así? ¿Cuántos del Bilbao, del Palma o del otro? Pero no estamos hablando de lo mismo, estamos diciendo, y los propios jugadores lo reconocen, mañana salen de la región, hablamos con Jornal Zamora, con Alfredo Otco, con Kedowit y con Sergio Rodríguez, y los cuatro te lo reconocen, que lo que más rabia les da es que saben que juegan mejor. Es el problema, que el Cop puede jugar mejor, mucho mejor. Pero yo creo que incluso fue, el escenario se puso tan bien en los cinco primeros minutos, ocho arriba, posibilidad de ponerte diez, muy cómodo, lo que dices. Pepo Vidal pide el cambio, porque se resiente los problemas de tobillo, sale Jabón Masters, pierde tres balones seguidos, incapaz de subir el balón, pasar de medio campo, yo creo que eso ya genera una inseguridad, al resto de compañeros, empiezas a hacer cambios, empiezas, justo lo que nos había dicho Gonzalo en la previa, no hacer experimentos, no salirnos del guión, obligas a meter a Otaluno, para que pueda subir el balón, Pluta pierde el protagonismo, de Oviedo, cuando sale, sale también a Belasbir, y no tiene, no tiene que asumir él ese rol, después, Joran Zamora, yo supongo que en base a la impotencia, asume tiros que no son los suyos, Rocitis al final, pues se enfrenta a su némesis, que al final es, Frank Guerra, le pasó a Watson, que eres un auténtico coloso en la zona, y no puedes con él en ningún momento, incluso hay un momento en el que, él Watson con toda su potencia física, intenta hacerle un mate en la cara, a Frank Guerra, y rebota hacia atrás, yo creo que esa impotencia, al final lo que dice también Berto, no hay más partidos, te ves 10 abajo, 10 abajo, 10 abajo, y desgasta, y al final te agobias, te agobias, te entra presión, te entra... ahora yo no creo que jugara mal, no, no, pero no, se les ha parecido que jugó por debajo de sus posibilidades, incluso en el tercer cuarto, cuando se ponen 11 puntos, y da la sensación de que pueden, volver a acercarse en el partido, esos tres fallos consecutivos, te falta definición, te faltan puntos, te faltan puntos, y no llegas, y eso yo creo que ya termina de darle confianza a Pan, el tercer copio estuvo un partido, estuvo un par de 77 puntos, estuvo un partido, pero no estuvo el ataque, 61 puntos, no son los puntos de Bluores o de la Cesta, pero también mira que puntuación tuvo la final, es decir, este tipo de partidos, de la forma que están jugando, no fueron precisamente... Eso es lo que voy a decir, que el copio estuvo un partido, pero no le dio... Y al final la profundidad de plantilla vale, es decir, con 10 jugadores de nivel, ¿qué más te da que, entre comillas, que Frank Guerra no tenga el día, si tienes a Fé Ducles... Ni Vivi ya tuvo el partido, ni Quilbert tuvo el partido, pero sale Rabenbarber, que es un auténtico coloso físico, te come vivo, Alex Hernández, una fase final increíble, Quintela de nivel defensivo, demostró que es top, ahora mismo está en un gran nivel, y luego al final hay que ser realistas, y el copio cuando hace cambios baja mucho, ¿qué pasa? Que si la corriente es positiva, pues es bueno, he presionado... Bueno, no obstante, esto no debe de empañar la gran temporada, porque se ha llegado a la Final Four, a las semifinales, para poder conseguir una... Es que digo más, un ascenso, que nadie pensábamos, de los 18 equipos que han jugado la Liga, de los 18, el Copa para mí es el que ha estado por encima de las expectativas, el único. Betis ha estado donde se esperaba que estuviera, Bilbao ha estado donde se esperaba que estuviera, Palma ha estado donde se esperaba que estuviera, y Melilla ha llegado donde se espera que llegue. El que ha estado por encima de las expectativas, ha sido el eso. Yo recuerdo que al principio de temporada hablábamos aquí, que había venido Gonzalo, y decíamos en nombres de equipos, y salían de estos cuatro, salían tres, de los que están ahí. Igual que se hablaba que el juego interior este año iba a ser definitivo, porque estaban apareciendo muchos pibos grandes, fuertes, porque había mayor aportación económica, mayores presupuestos, y al final así fue. Ahí están los equipos que todo el mundo contaba que estuvieran, se coló el Orense, y ahí está. Y los otros, pues ya Bilbao hizo valer eso, físico. Claro, es que por ejemplo, Valladolid ha hecho un temporada, sí, pero el que está en la Final Four es Orense. Obedo ha hecho un temporada, sí, pero el que está en la Final Four es Orense. Yo creo que hasta el pleino. Valencia, tampoco había llegado. Castellón, tampoco ha llegado. Y pues hay equipos que se dan mejor, porque yo vi el partido, por ejemplo, de Palma con Granada, que no le levantó la eliminatoria a Granada, de Milagro. Otro nombre ha dicho, Granada, Granada, otro temporadón, pero tampoco ha llegado. Pero tampoco ha llegado. El Huesca, que llegó a ser líder de la Liga, está en la primera vuelta, peleó por ser líder, en la última jornada de la primera vuelta, ni jugó el playoff. El Lleida, es que esta temporada, el Copa ha tenido protagonismo tremendo, sin lugar a la Liga. Y nos quedamos sin tiempo. Lo decía hoy, Gonzalo García Véctor, en una entrevista en la Tierra de la Ración, la clave es saber ahora dónde va el proyecto del club por el ensalancesto. Yo creo que no va a haber sorpresas. Está impediente, lógicamente, los dueños del club son instituciones, son Consejo de Diputación. Después de un proceso de elecciones como ha habido, hay que esperar que se configuren el Consejo de Diputación. Yo creo que no va a haber ningún tipo de sorpresa. En el momento que lo haya, el Copa dará noticias. La primera, lógicamente la más deseada, la renovación de Gonzalo García Vitoria. Sinceramente, creo que no debería haber sorpresas. Simplemente, hay que confirmar que el Copa tenga ese proyecto. Yo creo que van a ir los tiros por ahí. Y automáticamente, el Copa debería anunciar las renovaciones, se las tiene cerradas, las de Alfredo Ott y las de Kevin Van Wyck. Esas dos las tiene confirmadas, yo creo que pactadas. Sergio Rodríguez, Jorna Zamora, David Rossitis y el Watson, también incluido, tienen muchísimas papeletas de continuar en el club por el segundo. La próxima temporada. E incluso, también hay nombre sobre la mesa, hay alguna cara nueva que estaría muy cerca de confirmarse para el Copa la próxima temporada. El Copa tiene 8 o 9 jugadores prácticamente definidos para la próxima temporada. Y yo creo que no debería haber muchas sorpresas. Ahora, el Copa no tiene prisa, sabe cómo actuar, sabe lo que tiene que hacer. El ejemplo de la temporada pasada yo creo fue la clave. Sin prisa, pero sin pausa. Y yo creo que al principio del mes de julio tener esos 7 o 8 jugadores ya cerrados, la inscripción cubierta y empezar a planificar la próxima temporada. Por ahí van los tiros. Sí, porque además, lo hablábamos, fíjate, en el viaje de vuelta, el tener que retocar una plantilla, tener 6 jugadores, en el peor de los casos, 5 jugadores, tener solo que fichar 5 jugadores, centrarte en 5 jugadores es un avance tremendo con respecto a lo que venimos de años anteriores. Si ya nos pareció una auténtica barbaridad renovar a 2 jugadores sin solo tener que fichar a 8, entre comillas. Es que digo más, allí estuvimos en Biloba y hablamos con la gente y el Copa tiene incluso algún fichaje nuevo para la próxima temporada, algún fichaje cerrado, pactado, o muy cerca de concretarlo. El Copa tiene muchas cosas avanzadas, que pasa que lógicamente se basa en la seriedad y en su mecia. Si los jugadores quieren continuar presidentes es por eso, porque lo dicen, se van pagados, no han tenido ningún tránsito durante toda la temporada, se quieren quedar, y el Copa no va a poner el sonriero, pero ni mucho menos. Sí, ahora hay que ver que lo que hablamos antes, este año los equipos se fueron a presupuestos altos a ver cómo cierra la temporada, porque eso va a repercutir en la próxima. Por lo tanto, incluso a lo mejor tiene algunos problemas que este año a lo mejor se incendió un poco, porque este año se gastó dinero en la competición, eso es cierto, en los equipos. Entonces, que tengas ya una base hecha es tener mucho dado. Y aquí en Olén, si vamos, para Gonzalo el poder salir de vacaciones, yo creo que no sabrán qué es eso. No, 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 seguro que no. Vamos a cambiar de deporte, porque Toño, ha habido fútbol sala, el Ciudad de las Burgas está virtualmente ascendido, y en Vialia pensando en la Copa. Efectivamente, virtualmente ascendido, porque la verdad, no solo por la ventaja, ganar 6-0 a la Concordia Catalán, pues 6-6 goles, es una ventaja enorme, sino además por las sensaciones. Por las sensaciones, no solo las tuyas, sino las del rival que parecía, aunque ha sido campeón de su grupo, que no está al nivel ni mucho menos del Burgas. Yo creo que no va a ser un trámite, porque si es cierto que en estas categorías un viaje tan largo siempre puede condicionar de alguna forma, obviamente no es deporte profesional, y es yo creo que la única duda o incertidumbre que puede generar en un Burgas, que como decías, está prácticamente en primera edición. Y recuperamos un derbi del que la próxima temporada es muy importante. Sin duda, porque lo habíamos disfrutado durante 8 temporadas consecutivas, sobre todo con algún partido, que recordamos aquella final de Copa Galicia que fue increíble, pues que bueno, que ojalá vuelvan esos tiempos. Por lo menos ya va a haber ese derbi después que sí puede ser que se compita, desde luego. ¿Y en el Viale pensando en la Copa? Y también muy buenas noticias por... Ya había hecho una... Hiciese lo que hiciese en estas últimas jornadas, estaba cumplido ya el objetivo de meterse en el top 8 y con ello disputar la Copa de España, pero la verdad es que ha terminado tercera. Espectacular. Yo digo el menos que el Copa, es decir, es el que está por encima de las expectativas. Gurere y Futsi están donde tienen que estar. Sin duda, son dos auténticas selecciones, y de hecho han quedado con 27 puntos de ventaja, que es una auténtica locura. Atlético ha sido campeón sin perder ni un solo partido, ha empatado tres, uno de ellos con Envialia y Gurere pues perdió también un partido, o sea que bueno, dos partidos, que se puede decir. Y nada, ahora pensar en la Copa que es la semana que viene, la Copa de España, que bueno, que hace dos temporadas ganó el Envialia, obviamente esta va a ser una Copa diferente, ni mucho menos tiene en principio potencial para poder luchar, pero bueno, se va a enfrentar a Pollo en uno de los cuartos de final y en caso de ganar se mediría al ganador del anfitrión porque se disputa en Burela que juega contra la Universidad de Alicante. O sea que bueno, de momento disfrutarla porque es lo que tiene que hacer. Exactamente. La Burela no tiene que terminar, tercera división y preferente. Ahí va a empezar a aparecer alguna noticia, imagino, en tercera división, dentro de nada. Se entiende que sí, porque llevamos ahí 15 días que prácticamente no ha habido noticias, destacar en el barco que bueno, Azpillaga y Toni que dejan el equipo y en el Lorenzo Club de Hugo sí que ya han renovado su combate, tenían contrato, lo han encontrado la temporada que viene, Pedro García, Renan Zanelli y Murillo. Son ya tres jugadores con los cuales ya te puede dar una base para poder iniciar un nuevo proyecto. Sí, desde el club lo que nos han comentado. Están en negociaciones con Frank Justo para ver si consiguen su renovación. Yo creo que se va a llegar a un buen puerto. Y luego, Larenteiro y la Unión Deportivo Orense que están en un proceso digamos preelectoral en busca de un nuevo presidente. El Larenteiro el jueves tiene la asamblea y la Unión Deportivo Orense pues es para hablar mucho tiempo porque le dedicaremos. Es complicada la situación actual pero bueno, veremos lo que ocurre durante este verano que me da la impresión que va a ser muy largo. Cuando pase el rally nos dedicaremos a un programa a esa Unión Deportivo Orense y hablamos un poco de cuál puede ser su futuro. Nos quedamos sin tiempo chicos que muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Berto, veremos cómo avanza la actualidad del Copa. ¿Te parece? Estas semanas aunque ahora vamos a estar unos días yo creo de silencio. Yo creo que con la estabilidad que apuntáis está mucho andado. Es un punto de partida que hasta ahora no había. Veremos, veremos lo que pasa. Andrés, esta semana vacaciones. No, todo lo contrario. Nos toca rally el viernes con el diario La Región es simplemente espectacular y luego toda la información como siempre en las páginas de La Región y en la página web. ¿Cómo queda? Tenemos esta semana. Toño, esta semana nos entramos en el Burgas y a semana vamos a disfrutar ese ascenso y la semana que viene pues a soñar con hacer un gran papel que le envíale y haga un buen papel en la copa. Exactamente, seguro que sí. Seguro que siempre se le da bien ese torno al envíale. Lo dicho, nos vamos y nosotros la próxima semana se lo contamos. Todo lo que pase en ese rally de Urense, programa especial aquí el próximo lunes y todo lo que genere como siempre de Puerto Urenseano. Para nosotros es un placer contárselo aquí en Teremiño. Sean felices, que pasen buena semana. Adiós. Sous-titrage ST' 501